Jejejejeje Pues nada chavales, que ya pasó el derbi, vamos con el pospartido ¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo Real Sporting de Gijón 1, Real Oviedo 0, victoria de los locales, victoria del Sporting de Gijón, victoria del equipo de Asturias Antes de nada pediros perdón por mi voz, la tengo en la mierda, ya lo sabéis Y si no sabéis el porqué, tenéis que ir a ver el vídeo que ya subí, ¿vale? Ya subí hoy un vídeo donde podéis ver cómo viví yo el derbi Desde por la mañana, llegada al estadio, llegada a los equipos, el himno, la celebración del gol de alegría, las protestas Y bueno, todo el día lo tenéis en un vídeo, os lo dejaré abajo en la descripción, ¿vale? Por si queréis ir directamente Y si ya lo habéis visto, pues estupendo Además, también deciros que ahí hay un salseo de puta madre, en los comentarios la gente está on fire Hay una batalla en los likes, dislikes también de la Virgen Así que agradecería mucho que fueseis ahí a dejar un pulgar arriba Y que lo dejéis aquí también, evidentemente, ¿eh? Ganó el Sporting, llevábamos sin ganar los dos últimos derbis Realmente llevábamos sin ganar tres de los últimos derbis Uno lo empatamos y los dos últimos en el Tartere lo perdimos Pero, como se suele decir, el Río volvió a su cauce Y el equipo que tenía que ganar, pues ganó Voy a dar mi opinión ahora, vamos a hablar de las jugadas más polémicas Vamos a dar un poco de toque a todo Y bueno, pues espero que os guste el vídeo Primero, el partido fue un partido muy, muy, muy disputado No fue de gran fútbol, no vimos grandes jugadas No vimos muchas ocasiones Fue un partido trabado, donde dos equipos fueron a la guerra O sea, eso era una guerra, era una batalla No era un fútbol vistoso, no era un fútbol especialmente vertical Sino que era un fútbol de balones divididos, de ir abajo, de pegarse Fútbol duro, fútbol duro Un partido de fútbol duro ¿Qué pasó? Que nosotros conseguimos golpear con el gol de Alegría ¿Vale? Que por cierto, es un pase brutal de Nacho a Yuca Y Yuca lo hace estupendo, para dejarse la alegría Que sí que tira, y luego no sé si rebota en Bolaño y marca Bueno, la cuestión que Bolaño quería celebrar algún gol Bueno, de hecho celebró un gol, pero Vale, va por eso, ya lo digo después Porque es que es espectacular, es espectacular Yo en el Molinón no lo vi, evidentemente El gol nos lo había marcado en mi portería, debajo mía Y claro, esto pasó en la otra esquina Lo vi hoy en redes sociales y es que es para romperse los cojones Va, lo cuento ya El tema es que el Oviedo marcó un gol Ese gol lo anularon Pues el Bolaño, acto seguido No acabó de entrar la pelota y ya se fue tirando A hacer así a la afición del Sporting Y a celebrarlo a la esquina con su afición Y claro, cuando lo anularon La cara de Paleto que le quedó Pues fue acojonante Y por eso nos estamos riendo todos, ¿vale? Es que es lo que hay, es lo que hay Si nos hubiese marcado Y hubiese sido gol legal Pues nos jodería que nos hubiese hecho así Pero ahora disfrutamos con la cara de Pink Floyd que le quedó Y es lo que hay, Bolaño, hermano Y es lo que hay, amigo Y es lo que hay Y mira, Lisa ¿Puedo fijar el fotograma exacto en el que le hiciste trizas el corazón? ¡Ay! Pero volviendo un poco antes del gol de Ions ilegal Y toda esta movida Hay algunas jugadas que están protestando Están diciendo que, por ejemplo, que Kofi tenía que haber sido expulsado, ¿vale? Dicen que tenía que haber sido expulsado La primera amarilla, Kofi, no es amarilla Partimos de esa base No es amarilla Se la saca creo que al segundo 55 Y hay una amarilla ahí Igual fue al minuto 3 Pero vamos, fue nada más empezar Una amarilla que ni era amarilla ni era nada Y la segunda amarilla que piden para expulsión Hay una falta Y hay una otra que coge, posa el balón y se lo tira Cuando notas está como a medio metro Claro, o sea, que haz así Pero no pide distancia Se la tira a posta No está buscando un pase y es cita para un pase O sea, es tirar el balón para buscar el amarilla El árbitro coge y dice No, no, saca la falta para atrás y fuego, ¿vale? O sea, para mí eso no es ni amarilla ni hostias en vinagre Partimos de la base De que la primera amarilla tampoco era Por lo cual, bastante fue que saqué una amarilla que no era amarilla, ¿vale? O sea, no me toquéis los cojones con esa mierda Porque ni segunda amarilla ni hostias Segundo, están protestando de que el penalti no era, ¿vale? El penalti es, le suelta un martazo en la cara Y es que hay una cosa que además La gente te dice No, porque el robo del Sporting Mira, si se hace bien Es sin penalti que repetirlo, ¿vale? Porque antes de que tire yuca Hay uno de lo viedo que ya está entrando dentro del área O sea, que no toquéis los cojones Que aún así, ese penalti va a haber que repetirlo Hay fotos No toquéis los cojones No toquéis los cojones Porque tenéis de perder Porque es que nadie os robó Nadie os robó, ¿vale? Aunque vosotros seáis siempre los robados Y los perjudicados Y que todo el mundo está en contra vuestra Nadie os robó, ¿vale? Y tercero Por lo que más lloran Por el gol anulado A... ¿Cómo se llama Simen? A... A Ibrahima, no Ibrahima A Ibrahima El gol anulado a Ibrahima O sea, el pavo no ve llegar a Pei Burns Pero Pei Burns se adelanta En un balón que pase Él nota Pero le remató en la espalda a Pei Burns Pei Burns cae al suelo Luego tira y es gol Vale Dicen que no les falta O sea... O sea, cuando en defensa La clásica de que va el defensa A despejar Y el delantero es más rápido Se adelanta y el defensa Le pega al delantero Es penalti Pero aquí cuando un delantero Se le adelanta al defensa Y clave una pata en la espalda Al defensa No oye falta Claro, porque claro Es que como lo hace el obviado No oye falta Es más, ese gol Tiene que salir por dos Tiene que remontar automáticamente El partido sin gol, ¿eh? No me toque los cojones No me toque los cojones Porque eso oye Falta Y es que no lo ve Y le falta Y ya está Se anula la jugada Es que tarda Como fue lo que dijo Este men El mosas, tío Tarda unos segundos En anular el gol Vamos a ver Yo que sé Dos segundos de margen Para que llegue el gol Silvato a la boca ¿Sabes lo que te digo? No hay flash No hay flash ¿Sabes? Total, que yo creo Que el Sporting Es justo vencedor ¿Vale? Yo creo que el Sporting A los puntos Fue mejor Tuvimos un penalti Que no supimos aprovechar Hubiese sido el 2-0 Hubiésemos matado el partido No hubiese sucedido Absolutamente nada Porque el obviado Ya te digo No tiro a puerta Yo no recuerdo Dos paradas de Mariño Tochas No recuerdo una parada De Mariño Tocha La única fue una De un remate de Toche Que la tira a las manos Y creo que nada más Que salió fuera por poco Y tal El penalti Y el gol ¿Vale? Ya os digo El partido no fue vistoso Fue un partido De pegase Un partido de Bueno De batalla ¿En qué afecta esto? Dirás tú Valopi ¿Qué pasa ahora Con la clasificación y tal? Bueno Lo bueno que nos viene Para aquí es El golpe anímico De 4 partidos 4 consecutivos 4 victorias Ahora tenemos que ir A jugar a Mala Recortamos puntos A lo viedo Que sí Ya me lo dijiste Y se No sé 2000 personas igual Ya muy Seguimos por encima Vuestra Tal igual Vale Enhorabuena Enhorabuena Pero si nosotros Yo no te digo nada Nosotros ayer ganamos Y ya está Son 3 puntos Vosotros seguís por encima Pues enhorabuena A ver cómo acaba esto A mí lo que me interesaba Era ganar Porque recortábamos puntos A un rival que estaba por encima Y Oye Pues Pese a la puta mierda De temporada Y la puta mierda De equipo Pues joder A lo mejor incluso Oye Que sé yo Soñar con metes arriba En playoff O la virgen Ahora mismo Yo qué sé Con la dinámica que llevamos Igual eso está posible Y también tengo que deciros chicos Que ayer el molinón Espectacular De verdad Lleva ayer el molinón A vuestros pies tíos O sea Ayer el molinón Fue el molinón O sea Del minuto Menos uno Al minuto Noventa y tantos Tío Pum 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 Animando Gritando Apretando Cantando O sea Brutal tío Brutal El tifo Acojonante Guapísimo Tío Todo el estallo Con las banderines Y tal Increíble Muy top Muy top Y lo que eso La sensación de De calidez De la afición Con el equipo Cada jugada que tal Pum Se pitaba Se protestaba Se aplaudía Todo tío Todo 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 O sea El molinón ayer Fue una puta caldera Algunos os dirán Que no Que se escuchaban más A los del Oviedo Bueno Vosotros podéis creer A quien os salga de los cojones ¿Vale? Vosotros podéis creer A quien queráis ¿Vale? Yo digo lo que viví Digo lo que viví Y fue así O sea Fue una caldera Acojonante Vamos Un ambiente De 10 Yo sinceramente Y no por ser hater Ni mucho menos Si que es cierto Que yo estoy En el córner Justo opuesto Después de toda la tribuna Del Oviedo Yo no los escuché cantar Ni una vez Ni una Solo se escuchó Un poco El rumrum Cuando marcaron el gol Que sí que sentimos Lo de gol Y luego enseguida Que ya pitó Y se anuló Y ya saltó otra vez El molinón Pero vamos Es que vamos Es que si no se los escucha Celebrando en teoría un gol Ya pues a tomar por culo ¿Sabes? Otra cosa que también Quiero destacar Es que la celebración De la victoria Fue la celebración De una victoria De liga O sea No hubo ninguna cosa rara O sea Allí no salió nadie A hacer la jaca Ni bajó el presidente Ni el utillero Ni María Santísima O sea Aquello fue Una celebración Moderada Pum Se fueron al túnel El estadio Se fue medio vaciando Y luego sí que es cierto Que me dijeron Que volvieron a salir Porque estaban los ultras Cantando ¿Vale? Pues ya está Ya está Salieron Fueron hasta ahí Estos los ultras Y para adentro Pero bueno No quiero decir nada Porque igual Algunos ofende De que oye Que tenemos que celebrarlo Como si fuese una final de Champions Yo celebraré Una final de Champions Cuando sea Una final de Champions Mientras tanto Sí que hay un derbi Que hay un partido importante Sobre todo por lo anímico Pero Son tres puntos Son tres puntos ¿Vale? Son las diferencias Que joder Yo ahora os he explicado Tocóme vivir dos celebraciones ya En el Tartiere Y aquello macho Solo os falta sacar ahí al medio Un equipo de pirotecnia Y tirar fuegos artificiales Cuando nos ganes ¿Sabes lo que te digo? Así que bueno Simplemente matizar un poco la diferencia ¿Vale? Bajo mi punto de vista ¿Sabes lo que te digo? Y nada Poco más que decir Esta semana fue bastante intensa En redes sociales En Twitter En Instagram Hubo muchos aseos De hecho en Instagram Podéis pasaros por allí Que subí un par de fotos Nadie es de puta madre Y en Twitter ya os digo Uf Palos esta semana Me dieron hosties Porque claro Tuve apretando un poco Poniendo a la peña Un poco en su sitio Con los del día del padre Con todos estos pijadines Y al final Y al final pues uno que tiene la razón Y tiene que acabar dándola Aunque no quieran Ya lo que hay Ya lo que hay Así que nada Si queréis seguirme en Twitter Y en Instagram Lo tenéis abajo en la descripción Junto con Twitch Y bueno Todos estos movides Y muy importante Dejad un pulgar arriba ¿Vale? Dejad un like Nos vamos a ver muy pronto Jugamos el viernes Otra vez Contra el Málaga Va a ser un partido jodido Un partido difícil Pero bueno Hay que intentar seguir Con la dinámica positiva Yo me despido chicos Ya os digo Si no visteis el anterior vídeo El de El día de ayer Y saberlo Que está muy guapo A ver Seguramente muchos de vosotros Saldréis por allí Porque hubo un pila peña Que salió en el vídeo O sea Cantando por ahí A lo loco y demás Así que nada Yo me despido chicos Pusho Sporting El río vuelve a su cauce Y nada Ya no hay más derbis Como mínimo Hasta la temporada que viene A ver que pasa aquí Pero como mínimo Hasta la temporada que viene No hay más salseo Con los pitucinos Y ahí es lo que hay Un abrazo cracks Chao ¡Suscríbete al canal! Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo Contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo Campeón Cantando a Quirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in Siente la eterna pasión He jugado al Sporting Me la suda Si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo eres tío? Guaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más Del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado